La frase del día lunes 9 de mayo del 2022 después de terminar de entrenar es simple y sencillamente así la disciplina comienza con el control de tus pensamientos si no controlas lo que piensas cómo vas a controlar lo que haces así nada más y hasta donde tope el divino entre paréntesis el sangre suicida a ver papá y pues por ahí nos vemos en junio espera noticias espera cartelera chulada papá